Seguimos y vamos a referirnos, la verdad que el acontecimiento importantísimo de esta semana, yo creo que parece que el miércoles oficialmente dan la voz de arranque al proceso para elegir gobernador el próximo año, el Instituto Electoral del Estado de México ya declara oficialmente eso, y pues ya se convierte en lo que resta de este año en parte electoral, año electoral. Así es, empezará, se abrirá con una sesión del IEM este proceso electoral a gobernador, y de por sí ya había mucho movimiento, bueno pues el movimiento será mayor todavía, los nombres que se están señalando como posibles aspirantes, todos quieren levantar la mano, sobre todo en el PRI hay una gran efervescencia que aunque muchos no lo quieren admitir con todas las palabras de que les gustaría ser candidatos, creo que ahí el único que lo ha señalado que en su momento lo va a definir sin estar con intermedios es el secretario general de gobierno, que él definirá en su momento, pero la mayoría nos quiere ni decir que podría o que le gustaría. Sí, pero todo el mundo ya está empeñado en una lucha que curiosamente en un sistema de partidos antidemocráticos no están buscando el apoyo de sus bases, de sus militantes, están buscando ganarse la voluntad de quien va a decidir, en este caso quizá el presidente Peña, ¿no? Todo el mundo ya está luchando para que el presidente Peña nos nombre, porque ahí por ahí va la cosa. Y todavía puede haber cambios, en realidad no se puede decir que ya esté, que ya haya definiciones, en ningún partido, ¿eh? Claro, claro, ninguno. Y en el caso de, también hay un nuevo partido por ahí que tiene trámite su registro, que es el Partido Virtu Ciudadana, de acuerdo con lo que dice el Instituto Electoral, este partido puede optar por lo que le convenga de la ley que se abrogó, de la reforma, pero también puede optar una parte allá y otra parte acá, lo que más le convenga, a su conveniencia. Entonces, que puede incluso obtener el registro y no participar sin riesgo de perderlo, porque ante la ley obligaba a los partidos a participar a fuerza en las contiendas electorales y si no lo hacía, perdían el registro. En esta ocasión se le pueden dar, como que tiene vigencia a partir del otro año, para que no tenga problemas si no participa. Sí, y habrá que ver qué es lo que sucede con esta organización que ha sido tan cuestionada y que se la pasó diciendo tantos meses que estaba decidiendo si se registraba o no, y a la cual incluso se ha acusado de estar apoyada por el PRI para dividir a la oposición. Sí, lo que no sería extraño, ¿no?, como maniobra del partido. Pues es que la verdad es que la oposición divide y vencerá, es lo que se ha señalado, y ahora con el proceso electoral que está en puerta, después de que Diem sesione, vendrá la convocatoria por parte de la legislatura, que a más tardar se emitirá el 20 de septiembre, pues todo será movimiento en torno a esto, y la verdad es que el principal tema será quiénes van a ser los candidatos y quién podría ser el próximo gobernador. Sí, claro, y desde luego también en este caso Morena ha acusado a que los ayuntamientos, los alcaldes están, organizaron las asambleas municipales de este nuevo partido. Y que están entregando apoyos ya de manera electoral, entre otras cuestiones, y bueno, también señalar que el PRD ya impugnó la redemarcación, nosotros habíamos hablado de esta redemarcación o redistribución que se hizo, que se hizo, que se aprobó por el INE, y que modifica radicalmente la integración de varios municipios, de varios distritos electorales, locales. Pero parece que en beneficio de los intereses del PRI en contra de la oposición. Así es, incluso, bueno, ahí señala sus agravios el PRD, está impugnándolo en espera, porque habla de que a pesar de que es una contrapropuesta, por ejemplo, el INE no la tomó en cuenta a pesar de que en otros estados como Oaxaca, al momento de plantearla en la sesión, sí se habían tomado en cuenta, que no se tomaron en cuenta criterios de población, criterios históricos de conflictos, por ejemplo, como Chimalhuacán y La Paz, que es cierto que ahí hay un conflicto fuerte, y habrá que ver qué es lo que deciden las autoridades electorales. Claro, y vamos a restringir una cuestión que pareciera chusca, pareciera graciosa, pero no lo es, es preocupante, es el caso que una información oficial de la Internet de Toluca dio cuenta de que a un policía, de su policía, lo asaltaron unos delincuentes, le quitaron el arma, le quitaron su billetera, le quitaron su celular, bueno, por suerte el policía se lo siguió en un taxi, después pidió apoyo, y detuvieron a los que lo asaltaron, pero ese hecho habla del grado de inseguridad que hay en Toluca, y la audacia, y pues el no tenerse antenado a los delincuentes, bueno, asaltaron a un policía armado. Es el colmo, es increíble, eso quiere decir que pues no les importa, o sea, el hecho de que venga armado debería presentar un serio riesgo contra quien no tendrían que meterse, normalmente asaltan a ciudadanos indefensos, pero también esto habla de que ya no ven límites. Sí, claro, es decir, antes los delincuentes les tenían miedo hasta a los policías auxiliares, antes, antes, ahora mismo no tienen miedo ni al policía armado, bueno, le quitan la pistola, lo roban, lo asaltan y creo que no lo golpearon por suerte, pero de todo modo habla de lo mal que está la seguridad. Y por fortuna si los detuvieron. Sí, sí, claro, lo detuvieron porque el policía se puso abusado, los siguió en táxi, y por cierto, cuando andaban persiguiendo al otro, se tuvieron un carro robado que estaba por allá, pero ya como de pilón. Sí, sí, pero no fue por un operativo que se hubiera establecido, ni mucho menos, y sí llama la atención, pero también deja ver que falta capacitación en los policías, que no están preparados para combatir ni a un delincuente común que va a robar. Exactamente, y de luego también queremos, la otra vez nos hablamos del informe del presidente Peña, tendríamos que dedicar mucho tiempo para examinarlo, yo solamente quiero aludir a que tanto el PAN, el del senador del PAN como el del PRD, fueron durísimos en el señalamiento de las deficiencias, las limitaciones de su gobierno. Sí, críticas muy fuertes a todos los rezagos, todo lo que ha faltado, porque como el presidente lo envía por escrito, pues lo único que hay es posicionamientos de parte de los partidos, y sí, críticas por todos los pendientes, ¿no? Digo, todo el mundo sabe que la violencia, la inseguridad, desaparecidos, hay muchísimos reclamos a este gobierno de incluso de insensibilidad en algún momento, por muchas cuestiones de que no se ha atendido este tema, y que lamentablemente pues no bajan los índices delictivos. Pero bueno, pues nos vamos, Macario, se nos ha terminado el tiempo, queremos agradecerle como siempre que haya estado con nosotros, y ojalá que nos pueda seguir en otro programa. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.